Y es un día a puro ascenso con otro querido. Claro, totalmente. Marroban, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué decís? Bien despierto, por suerte, para ver, no con el mal de ustedes. Bueno, evidentemente están cansados ya llegando a fin de año. Lo concreto es que un día como hoy fallecía en el año 2002 Pepe Schiafino, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el ranking FIFA que se publicó en el año 2004, culminó en la sexta colocación. Hablamos de uno de los volantes creativos del fútbol uruguay, que fue clave para que Uruguay se imponga en el Mundial del 50, en aquel recordadísimo e histórico maracanazo venciendo al mismísimo Brasil, quien había sido el organizador de aquella Copa del Mundo. Bueno, mucho tuvo que ver este futbolista con aquel triunfo y sobre todo con lo que fueron sus actuaciones anteriores y posteriores destacándose en Peñarol y en Milan. Así que el recuerdo para uno de los grandes futbolistas de la historia de este deporte a nivel mundial. Hacés bien en nombrar el maracanazo porque en eso se inspiró parte de nuestra producción a la hora de los títulos enseguida se van a dar cuenta porque además hoy juega el seleccionado uruguayo. Hoy se cumplen 14 años. 14 años. Le agradecemos a nuestro colega Luciano Guernique, que en general sube muy buenas apostillas y recuerda algunas fechas. Del día que Martín Palermo se rompió los ligamentos cruzados, jugando para Boca, frente a Colón de Santa Fe, en la jugada en la que además termina metiendo el gol. Increíble. Lesionado y todo, 14 años. Lesionado y todo, claro. Lesionado y todo, convierte y después sale de la cancha. Pero antes lo que tenía que hacer, un hombre de área, de gol, de raza como Martín Palermo. Una característica de Palermo durante toda su vida futbolística fue sobreponerse a la adversidad. Qué mayor símbolo que hacer un gol con los ligamentos cruzados rotos. Gracias.